Recrear el movimiento, encontrar alternativas de energía, encontrar el punto dinámico de un diseño esculpido con una forma innovadora para optimizar la resistencia al viento, utilizar la tecnología para proponer lo que será la nueva tendencia en el desarrollo automotriz. Estás aquí para generar la nueva idea de desplazamiento, utilizando tus ideas y las herramientas de vanguardia para crear y mejorar la producción de la industria del automóvil del futuro. Son tus ideas llenas de pasión y creatividad las que encontrarán soluciones vanguardistas para crear una nueva línea e incrementar el poder de la combustión interna y la transmisión de la fuerza. Un lugar que propone nuevas alternativas de conocimiento en una zona en pleno desarrollo y creciente evolución del mercado automotriz. Un lugar donde se diseña, se crea y se demuestra la ingeniería con ideas, con poder de una ingeniería de vanguardia. Eres pasión, eres perfección, eres la mente que crea las nuevas formas de movimiento. Ingeniería automotriz y sistemas esbeltos. Decide tu futuro, mueve tus ideas, logra quien quieres ser. Universidad de Celaya, una idea profesional.